En varios puntos de la ciudad se lleva a cabo jornadas de donación de sangre por parte del Hospital Universitario San José, pues hasta el momento comienza a escasear y es de vital importancia acudir sin temores. Por eso se está realizando la invitación para que done sangre, pues de esto depende salvar vidas. Nosotros invitamos a la comunidad caucana para que nos ayude con la donación de sangre. Recordemos que esto es un gesto de generosidad para nuestros pacientes que en este momento la requieren. Los beneficios de donar sangre, pues el principal es sentirse bien, la satisfacción de que estoy ayudando a alguien que no conozco, mejora la circulación, ayuda a prevenir los problemas de infarto, renueva nuestras células sanguíneas para que ellas puedan hacer su función de manera eficaz. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 18 años, menor de 65, encontrarse en un buen estado de salud, no estar consumiendo antibióticos ni purgantes y tener las ganas y la buena voluntad de ayudar a la gente que lo necesita.